Antes de empezar con el vídeo les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y luego le dan clic a la campanita, para que así les llegue primero mis vídeos, gracias. ¡Suscríbete! No tengo de otra, tendré que hacer lo que debí de hacer desde un principio, lo mataré jajajaja, y justo ahora duerme, voy a aprovechar que no se podrá defender ni gritar jajajajaja. Bueno es la hora de terminar con esto, yo nunca te quise enano desforme, pero tu madre te quiso tener, y por ella no pude hacer que aborte, pero ya que ella me abandonó, y me dejó contigo, ahora yo puedo hacer lo que me da la gana, así que decidí matarte y así ser libre al fin. ¿Pero qué carajo? ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡No sigas por favor me duele! Oye hermano venía para decirte, ¿pero qué rayos estás haciendo CJ, qué has hecho? Hola hermanito, jejeje, pues bueno como verás mate a CJ Junior, tú sabías que nunca me agrado ese enano, y bueno como ya no está su madre ya no me sirve más, más bien esto que acabas de ver será nuestro pequeño secreto si hermano, nadie más tiene que enterarse de esto. Estás enfermo CJ, ahora mismo llamaré a una ambulancia para ver si pueden ayudar a tu hijo, y llamaré a la policía para que te lleven a prisión. Creo que no nos entendemos, y es una pena hermano, me caías bien, pero ya que me quieres delatar no tengo de otra. Espero les haya gustado este video, antes de mandar los saludos solo decirles, que en unas horas subiré el especial de 100.000 suscriptores al canal, solo que esta vez se llamará especial 100.000 110 suscriptores en Youtube, en un rato lo subiré al canal, no se lo vayan a perder mis amigos y amigas, recuerden dejar su like en el video, y tu comentario diciendo que te pareció el video, y no te vayas sin suscribirte al canal, ayudanos a llegar a los 120.000 suscriptores, y si ya estás suscrito pues activa la campanita, para que te lleguen primero mis videos, compartan los videos, y únanse a nuestras redes sociales Facebook, y Twitter, los encuentras en la descripción de este video, si tienes ideas para algún video, pues coméntala para saberla. ¡Gracias!